Bueno, encuentro mundial de cruceros en Miami, Estados Unidos. Ahí nuestro colega Juan Olivares fue nuestro enviado especial. Quien le tocó recorrer distintas áreas de Miami y también las conexiones que existen entre Miami y Fort Lauderdale. Bueno, en este caso a él le tocó vivir una particular experiencia en uno de los puentes que conecta el área portuaria. Revisemos este material de esta singular experiencia de nuestro colega Juan Olivares en Fort Lauderdale. Bueno, la alarma que estamos escuchando nos avisa que este puente, que es el puente E. Clyde Shaw Junior Bridge, se va a levantar ahora para que pase algún tipo de embarcación y de hecho los vehículos se han detenido en este lugar y la alarma ya cerró la barrera incluso para el paso de peatones. Miren cómo se cierra. Se cierra todo esto y el puente se va a levantar. Este es el puente E. Clyde Shaw Junior Bridge que conecta la zona de Fort Lauderdale que es toda la zona turística hacia el fondo de donde vemos conecta con el puerto de Everglades. Toda esta es la zona portuaria y ese es el complejo también portuario donde al fondo incluso se está desarrollando el Citroën Crease Global 2018 que estamos reporteando. Entonces se ha cerrado ahora el paso para los peatones en este puente y miren cómo comienza a levantarse. Ahí se eleva el puente. Están detenidos todos los vehículos. Es el agua que cae porque hoy día no tocó lluvia. Algo de lluvia y ahí se levanta el puente. Esto está sucediendo justo ahora que vinimos a grabar este lugar y miren lo que está pasando. Ah, por el lado del puente hay gente esperando que han llegado unos peatones y podemos ser testigos nosotros de esta maniobra impresionante que es un puente de cuatro vistas que se eleva de esta manera a solicitud de las naves que circulan desde la plática para la instalación a la portuaria de Everglades que se llama puerto. Bueno, por el lado de aquí se puede hacer una pequeña partición pero algunos suponen que debiera ser un puerto mucho más grande con la Ricardo la persona a la que saludamos es la que hace esta tarea y conversamos con él después les vamos a mostrar esa entrevista también conocida de Chile había estado hace unos 20 años y estaba muy fascinado por la donación que hizo Doug Lampton quizá ahí viene una embarcación el espíritu de Loderdale el espíritu de Loderdale un yate que va cruzando justo hacia la zona de la portuaria que ha empezado a llover un poquito justo ahora algunos chubascos nos sorprenden sobre este puente fantástico que le dio el paso a ese yate que vente de ahí cuyo mástil principal estaba a la altura del puente y comienzan a bajar ya así y una vez que que se conecten las cuatro pistas del puente van a poder pasar los vehículos vamos a grabar la maniobra completa para que la puedan ver en Chile especialmente en mi San Antonio querido una ingeniería maravillosa un puente peatonal y automovilístico que como les decía conecta toda el área turística de la ciudad de Fort Lauderdale que es una ciudad que está vecina a Miami que tiene este puerto que es el puerto de Everglades y ahí se termina el puente en San Antonio en el estado de United durante el día son acá a las 3 de la tarde del día miércoles 7 de marzo y espero que miren allá están detenidos los vehículos son vehículos que vienen desde la zona de Miami hacia Fort Lauderdale que es la ciudad donde estamos nosotros ahora es donde se está desarrollando esta feria internacional que no se puede poder ser cansado ahí ya con un puente y seguramente porque se va a ser un puente que se va a levantar con el puente también va a pasar una vez al fin maravilloso ahí estarlo como me voy a ir esperando pasar y yo lo que voy a hacer ahora es lo que me corresponde ahora hacer es proteger la cámara yo no sé yo voy a estar porque quería mostrarle desde Fort Lauderdale se levantan las barreras para que pase los vehículos a la misma hora que comienza a llover intensamente estaba en este lugar porque tenía que grabar algunos enganches para el noticiero de hoy y la verdad es que me sorprendió no solamente lo que pasó con el tráfico detenido para darle el paso a una embarcación sino que también la lluvia que ha empezado bastante fuerte en este lugar pero como podríamos compartir esta experiencia con ustedes grabando algunas imágenes acá que lo vamos a mostrar en alguno de nuestros programas en las noticias en Canal 2 de San Antonio soy Juan Olivares en Fort Lauderdale con el puerto Everglades de fondo en el estado de Florida llueve intensamente